Música Han buscado como seis querellantes y ninguno dice que soy yo Ninguno he sido yo, ni soy yo La DICRIM me quiere involucrar en vainas que saben que yo no sé La DICRIM? Si, sabiendo Y esa denuncia que tiene Han buscado un viaje querellante Es una denuncia de tres años atrás Yo estaba preso, yo no tengo ni cinco días afuera que salir Pero supuestamente primero en España atacar No, mentira, los querellantes vinieron y dijeron que no No, mentira, tampoco Yo no me he juntado con nadie Con nadie me he juntado yo, ni ese de gente Ellos saben bien lo que están haciendo daño Y lo que tienen que buscar Quienes son, tu sabes, cuáles son No, yo no soy de y medio, yo no sé por qué Yo me están metiendo en esa vuelta, yo que cinco días he salido Me están buscando gente Ellos saben que dicen que no soy yo Y ni como quieran siguen en eso ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.